Bueno, estamos hoy acá en la playa de Santa Mónica. Vemos atrás toda la precisa playa. Vimos acá también que está toda la galería para hacer compras. Así que este es el comienzo. Allá en la entrada dice bienvenidos a Santa Mónica. Pero bueno, un día espectacular. No está tan frío ni está tan ventoso como días anteriores. Pero espero pasarlo al lindo hoy acá. Y voy a mostrarles cómo está acá la playa de Santa Mónica. Santa Mónica. Bueno, estamos acá en el muelle más pronunciado, largo que tiene Santa Mónica. Y algo interesante acá es que acá hay un hombre que se supone que hace esculturas como tu cara. Pero el hombre lo vemos que está demasiado ocupado que tiene tiempo de tomarse una siesta. Pobrecito. Bueno, así que hoy es un día espectacular. El sol brilla. Hay una que otra gente loca que se mete al agua. Tampoco está con para nadar. Pero bueno, vemos que hay gente que se mete. Hay gente que tiene ganas de nadar. Y realmente se ha metido al agua. Así que bueno, bien por ellos. Bien por ellos. Que se metan. Que naden. Que disfruten. Bueno, ya comimos en Taco Bell unos burritos. Ahí pueden ver todo el parquecito que es chico. Es como para nenes. Está acá en Santa Mónica. Estamos caminando ahora en dirección a la playa. Pero porque quiero también sacarme fotos con la caseta de los salvavidas. Que está acá. También hay un playground. O sea, hay un lugar para chicos allá atrás. Que vamos a ir en un rato. Así que se puso fresco ya. Pero igualmente vamos a terminar este paseo. Así que espero grabar otro video más. Bueno, acá estamos viendo lo que es el... La prueba de los aros en Santa Mónica. Vemos que acá hay un... Este es el playground. Y vemos como hay alguien que se tambalea. Bueno, ya está. Se rindió. Pero acá tenés muchos aros. En los cuales la prueba es que desde el primero hasta el último vayas y le bambalees. Así que está muy buena. Yo voy a tratar pero no creo que pueda. La prueba de los aros en Santa Mónica. 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 Bueno, vinimos, nos divertimos, comimos, caminamos, me tambaleé en la prueba de los aros. Y ahora ya nos estamos yendo ahí a través de ese tipo de túnel que está debajo de uno de los tantos parking lot. O sea, de los aparcamientos que hay acá en Santa Mónica. Vamos a llegar al nuestro. Si querés venir, está muy bueno. Está muy lindo. Pagás 6 dólares para aparcar tu auto hasta las 2 de la mañana. O sea, no tenés que pagar más de 6 dólares. Comida es más o menos lo mismo que en todas partes. Así que tenés merchandising, tenés de todo. Un día fresco. Medita en verano. Porque acá también tenés las para jugar al voleibol. Así que si querés venir, vení. Chao. Última mirada. Comienza el muelle, puedo decir. De Santa Mónica y el Pistis. Un sunset o una puesta sorpreciosa. Y el parking lot. Chao.